Dentro del programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, encontramos el componente 3, Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones Estratégicas, que tiene el siguiente concepto de apoyo, Restauración Forestal de Microcuencas Estratégicas. Este componente contempla el apoyo para la integración de proyectos que incluyan la ejecución de actividades de restauración de los ecosistemas forestales, con actividades que permitan la recuperación de la cobertura forestal y la capacidad productiva del suelo, disminuyan la erosión, aumenten la infiltración y captación de agua de lluvia y fomenten la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y también se promueve la reconversión productiva orientada al aprovechamiento forestal, con lo que se contribuye a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Los proyectos de restauración forestal contemplan la ejecución de obras y prácticas de conservación y restauración de suelos en laderas y cárcavas, protección con cercado o protección individual, brechas cortafuego, reforestación, aplicación de fertilizantes preferentemente orgánicos, prácticas de manejo de biodiversidad, captación y manejo de agua de lluvia con presas de piedra acomodada, morillos, bordos de almacenamiento de agua o captación en construcciones rurales, adquisición de planta, monitoreo y mantenimiento de la restauración y actividades complementarias enfocadas a sistemas agroforestales, estas últimas específicamente para personas solicitantes de pueblos indígenas. Las acciones a realizar se definen de acuerdo con las necesidades y requerimientos del predio degradado que se proponga, con el objetivo de restaurar el ecosistema. Es importante que un asesor técnico capacitado apoye en la integración del proyecto con base en recorridos de campo que ayuden a definir las actividades a realizar y las especies de plantas que se requieran para establecer la reforestación de acuerdo a las condiciones del sitio. Los proyectos que se apoyarán deberán encontrarse en microcuencas definidas como elegibles y cuenten con las características establecidas en las reglas de operación. La cobertura de árboles en los predios propuestos a restaurar debe ser menor al 50%. La superficie que se apoyará es de 20 hasta 100 hectáreas. Los proyectos de restauración forestal tienen una duración de 5 años y durante este periodo pueden incluir hasta 3 actividades de mantenimiento a las obras que así lo requieran. Cabe señalar que el monto máximo por hectárea apoyada es de $57,649. Esto depende de las actividades requeridas a realizar en el terreno y plasmadas en el proyecto técnico de restauración. Consulta cuáles son los requisitos específicos adicionales en la página de la Comisión Nacional Forestal www.gov.mx-conafor. Para presentar la solicitud de apoyo, puedes acudir a las oficinas receptoras de las promotorías de desarrollo forestal de la Conafor en los estados o bien, si lo prefieres de manera virtual, en la página de internet. Para cualquier duda o aclaración, puedes comunicarte al 800-649-0127. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.